buenas días hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en tu infinix hot 11 para eso hay que pulsar al mismo tiempo en el botón de inicio el botón de bajar el volumen o podemos también poner los tres dedos en la pantalla y deslizar dos y deslizar una vez hacia abajo y con esto también tenemos la captura cuando pulsamos en ella aquí podemos hacer una captura de desplazamiento podemos recortar la podemos dibujar algo en ella podemos pixelar algo podemos compartirla aquí arriba también tenemos la opción de eliminarla o de guardarla ya voy a guardarla y ya está podemos ahora encontrarla en la galería y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentar y suscribirte a nuestro canal